¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te enseñamos cómo fue nuestra travesía desde La Rioja hasta Huelva en furgo y desde ahí hasta las Canarias en ferry. Somos Erika y César y esto es One Life Vegan. Os enseñamos cómo fue el viaje y al final del vídeo os contaremos nuestra experiencia a bordo. Cosas como cómo es el dormir en butacas, si merece la pena coger un camarote o no, dónde comprar los tickets, qué compañías hay, un poco otra información que creemos que puede resulta a los útiles. Aquí está Nesta, le encanta viajar en su cunita. Hace un solazo increíble, que no nos lo podemos ni creer con el mal día que hizo ayer. Y estamos a unos 300... ¿Cuánto, cariño? 350 o algo así ya. De Huelva. Esta primera comidita. ¿De este nuevo viaje? ¡Qué bien! Ella también lo está comiendo. Puedes descartar, lo que les dicen es, háganlo. Los gestos que hacen y todo están muy bien trabajados y los ruidos, no. Estaba inactivo en el año 2000, era casi el día. Aurora supuestamente peló, sin darse cuenta, pero en realidad. Mañana hay que madrugar para trabajar. ¡Qué petardos! Aquí, que se han bajado mis padres desde la Rioja. ¿Habba... Casi va a despedirse. ¡A ver! Y tú, ¿qué? ¿Y tú qué? ¿Qué pasa? Mira quién está aquí. Nunca... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué tardo! Así que tenéis prisa de que llegáramos No sabía nada tampoco yo Aquí estamos de reunión improvisada Que han venido a despedirse Mi padre ha hecho la sorpresa Y mi madre se pensaba que iban a Galicia Y han aparecido en Huelva He traído a Huelva botas de nieve ¿Qué es Nesta? Buenos días Hola Sheva Buenos días Ahí sí Estamos esperando en la cola Para subir al ferry A ver aún es súper pronto Pero César está un poco nervioso Y ha querido venir antes Y esta es una gatita Esperando su ferry Y este es un gatito que está esperando su ferry ¿A qué sí Nesta? ¿A qué te estás esperando tu ferry? ¿Tú tienes miedo al mar? No, porque eres un gatito valiente Estamos esperando en la esplanada con el resto de coches y furgos Hemos venido un poco pronto Pero bueno, no nos puede el ansia El ansia y los nervios A mí no, yo quería esperar fuera Cenar, estar tranquilos Y a las diez y media entrar Pero son las ocho y cuarto Y ya estamos aquí Así que... No puedo, no puedo Y nada, hace un rato se han marchado mis padres Hemos estado con ellos todo el día por Huelva Y viendo pueblecitos de alrededor Así que hemos pasado un buen día Y nada, ahora hay que hacer un poco de tiempo Comeremos algo, yo creo Yo no creo Porque hemos ido a ver unos barcos que están quietos Y me he mareado Así que... Ha sido muy fuerte Hemos ido a ver... O sea, un barco que está anclado Que no se mueve ni un milímetro No se mueve nada Pues me he mareado Aún estoy mareada Entonces no quiero saber lo que va a pasar ahora Llevo biodramina Llevo aceite de menta No sé qué va a ser de mí No quiero comer por si acaso Además nos han dicho que la mar está revuelta No sé Igual me paso vomitando dos días No lo sé Sí No lo sé Y mira que lo que hemos hecho ha sido ir Hemos visto unas réplicas de los tres barcos estos de Colón Las carabelas y la Santa María La pinta, la niña y la Santa María Y estaban quietas Estaban en agua pero estaban quietas Pero la hostia El suelo estaba hecho curva Y... Era muy mareoso Caminar por ahí encima era la hostia O sea, yo salí del tercer barco en plan He hecho la papa aquí mismo No puedo yo ¿Por qué he subido aquí? ¿Por qué? Y ahora voy a subirme en un barco más grande Durante dos días No, por favor Y... Y encima A cuenta de lo de que prevén que va a haber mal a mar Igual no podemos bajar la furgoneta en todo el viaje Entonces, claro, nos tenemos que llevar cosas para dormir Para lentillas Para picotear Aunque tenemos las comidas que nos hemos comprado antes Luego los gatos Claro, si nos dejan dejarlos en la furgoneta No vamos a poder bajar a verlos en dos días Con lo que hay que dejarles bien de comida Que no la tiren Y el agua también Que no la tiren Porque igual no podemos venir a verles Pero bueno Son dos días Y es que no estamos seguros De llevarlos arriba Por el hecho de... Habría que llevarle En su propio transportín Que es grandote Pero... Aún así no cabe arena Comida y agua Sí que podría caber Pero la arena no Y no se pueden pasar dos días Sin ir al baño Pero los gatos No les vas a pasear Para que hagan por ellos sus cosas Lo hacen en su sitio limpio Y entonces No puedes dejarles en la jaula Que hagan durante dos días todo Porque es una guarrada Y aparte que se van a... Van a estar súper nerviosos Entonces lo mejor es que se queden aquí dentro Los dejamos bien de comida A ver si nos dejan hacerlo Y ya está Esperemos que sí Porque aunque no podamos bajar Ellos se van a quedar bien dos días aquí Porque su casa La conocen Y bueno Y están todo el día durmiendo Y tranquilos Y... Pero claro También habíamos traído Estaban un poco nerviosos Pero bueno Casi ni se nota También habíamos traído Una pastillita para Nesta Por si se mareaba Que nos dio la veterinaria En caso de que estuviera muy mal Y claro Para dársela No quería dársela de golpe Lo que quería Porque solo dura el efecto Unas seis horas Y claro El viaje es de casi cuarenta Entonces lo que queríamos hacer Era ver si se le ponía malo Dársela Si estaba bien No dársela Si él está aquí abajo solo No podemos ver si está bien o está mal Así que Nada Va a tener que pasar el pobre como sea Y yo estoy nerviosa por ellos Y yo estoy nerviosa por ellos ¿Caso por una fila? ¿Cómo te sientes ahora Que ya son las ocho y media? Bueno Nueve menos cuarto Ansiado ¿Te has comido una bolsa de patatas fritas Toda entera tú? No No todas Te quedan tres patatas ¿Verdad? No, quedan muchas César ¿Te lo recibió? Sí ¿Le gustó? Sí Genial Se quedó un poco pillado Como dices ¿Listo qué? Es que no la podíamos comer Porque tenía grasa de cerdo Cagada Pero bueno Nos hemos quedado sin cena Ya comeremos alguna otra cosa ¿Verdad, cariño? All right En el menú viajero de hoy Tenemos una especialidad culinaria de la casa Oye, yo también quiero que me lo reaga Un sándwich con dos cachitos de queso griego vegano Mayonesa Tomás real Realme el mío también Con un poco Había en la nevera Empezada No jodas Ay, la madre que te parió Es que no la vi Bueno, acabo la empezada ¿Me puede el ansia? Cariño Salseamelo Os contaría un chiste con Marguiñano Pero es que no me sé ninguno Toda tu vida es un chiste Qué asco, mi gato Bueno, ala, listo A cenar Me lo tengo que comer El mío Con condimento Está asqueroso ¿Qué va? ¿En serio? Mira, mira Y este es el puntico Salsita jarissa Salsita jarissa Mierda Y enseña el sándwich de postre Hombre, ahora mismo El sándwich de postre Amor, no le vamos a decir Margarina con azúcar Eso es Nuestro plan Espera, espera Nuestro plan secreto de no decir que llevamos gatos Bien, bien Ellos se encargan de anunciarse al mundo entero El chico del coche De ahí al lado Les estaba haciendo fotos Qué maje Está asqueroso Ahí están los chicos Del puerto Comiendo presumiblemente nuestras empanadas Quién sabe Quizás hemos Comenzado una historia de amor Todo empezó por compartir unas empanadas no veganas De un par de idiotas Una buena historia No, Néstor no No podéis comerte el sándwich asqueroso De mantequilla con panela Sí quiero Bueno, el de mantequilla con panela No está asqueroso Ese estará bueno Porque eso es rico Pero esto Que es mantequilla Con mayonesa Con tomate Con queso vegano Tiene que O sea No está asqueroso Pero no está rico Maricurí Yo este barco lo veo muy pequeño Con tío Este es nuestro barquito Aquí está la terracita de perretes Son súper monos todos Aquí estamos tomando el solete Ya Hemos desayunado Y ya estamos aquí reponiendo pilas Vamos a ver Si podemos ver a los gatitos Actualización de la situación El mar está chunguito No podemos ir a ver a los gatos Hemos estado en la terraza un buen rato al sol Pero se ha empezado a poner revuelta la cosa Aquí la señorita está un poco mareada ya Y nada, estamos aquí En las gotaquitas Aquí un rato Hacer tiempo No te caigas tú Cuando ves a gente al ver por delante Es que la gente empieza así ¿Qué no? Es que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi gato hermoso! ¡Mi gata preciosa! ¡Uy, óyeme! Nos dejamos un ratito, pero solo un ratito más. Volvemos en nada, ¿vale? Volvemos en nada. Que ancora está chuchesita. Bueno, pues nada. Nos dejamos aquí un ratito más. Vamos para arriba. Nos vamos a dar una ducha, a cenar. Y mañana nos vemos otra vez, mi rey. Así que nada. Han estado muy bien. Tienen agua de sobra. No se ha derramado nada. Nada. Perfecto. Se mueve menos el barco aquí, parece. Así que... Así que igual. ¡Ay, estoy tranquila, mi amor! ¡Te amo, mi bebé! ¡Qué penita, Raúl! Pero no, están muy bien. Bueno, mi rey. Bueno, mi gato. Hemos pedido para ducharnos en recepción y nosotros pensábamos que nos iban a dar alguna ducha o algo y nos dice la chica que nos han dejado una hora para ducharnos pero nos han dado un camarote a una hora. ¿Oye? ¡Yú! Pues nada, nos han dado una hora pero bueno, una hora no vamos a estar porque tenemos que ir a cenar que cierran a las 9 y media al restaurante. Entonces, pues bueno, sin prisa pero hay que cenar. Sí. Que no nos podemos quedar sin cenar como ayer. Pero guay, guay, me mola. Supongo que igual son camarotes que han quedado vacíos o algo, pero no sé. Gente que ha muerto porque se ha caído por la gorda. Y la cenita de hoy crema de colabaza pimientos y patatas tarta va a ser que sí que hace un poco de viento, ¿eh? Y el aire y el aire y el aire y el aire llegamos por fin llegamos a tenerife lo mejor de todo el barco han sido los perritos ya estamos, a ver a los gatitos hola mis gatos hola mi amor hola hola 23 graditos ahí vamos en la guagua ya yo madre mía no me puedo creer que ya hayamos salido de ese ferry qué ganas tenía lo primero de todo después de ver el vídeo os habéis podido fijar en cómo eran las butacas en las que dormimos realmente yo que soy un tío que creo que soy grande no dormí mal pero sí que es cierto que según entramos nos llevaron a una sala con unas butacas y luego descubrimos que había sitios mejores para dormir espacio con reposapiés también había una sala con sofás que la gente se apropiaba del sofá para todo el viaje y luego también mucha gente que ya me lo contó mi colega José Luis mucha gente se lleva el saco dormido y la esterilla y duerme en el suelo entonces la cuestión es buscar los sitios pero realmente con la zona de butacas con reposapiés yo creo que estaríamos mucho mejor la próxima vez yo que soy pequeñita y quepo en cualquier lado dormí un poco incómoda porque los reposabrasos de las butacas no se podían levantar para estar como más cómodos estar juntos y como sin eso de por medio que era bastante duro no podías estar así entonces eso no me me resultó muy incómodo pero bueno también es que son muchas horas entonces no estás sentados en las butacas solo durante la noche sino durante el día mucho rato también el tema comida nosotros que somos veganos fue un poco complicado a ver pudimos comer bien en la comida y en la cena a base de guarniciones como arroz patatas verduras que había para acompañar lo que es la carne los filetes las salchichas y todo eso y que nosotros no comemos pero a la hora del desayuno era muy complicado porque había huevos revueltos o huevos duros o pan o un croissant que no nos fiamos por si tiene manteca de cerdo o cualquier cosa entonces nuestro fallo fue que a la hora de comprar los tickets para la comida que los tenemos que comprar de antemano y que nos costaron 50 euros para los dos todas las comidas nuestro fallo fue no decir que éramos veganos no sé si habrá alguna diferencia de decirlo a no decirlo en la web en la web pone que previa petición se supone que hacen más menús o más cosas veganas un tema que sí que no nos gustó a nadie nos parece una cagada grandísima de la empresa es que no había agua potable en ninguna fuente preguntamos a varias personas de la tripulación preguntamos en el bar y nos dijeron que esas fuentes no eran potables entonces la única opción que teníamos era comprar botellas encima había solamente botellas de medio litro no había más grandes botellas de medio litro por dos euros y medio que ya no es tanto el dinero sino si cada día te debes cuatro botellas por persona pues imagínate la cantidad de desperdicio claro nosotros les preguntábamos si era posible que nos rellenaran nuestras botellas reutilizables que siempre llevamos y nos dijeron que no el chico de la cafetería sí que se ofreció darnos un par de vasos de agua pero en plan como medio dio a entender que no era algo así que le estuviera muy permitido también eran vasos desechables entonces realmente por una travesía tan larga tiene que haber una fuente en la que puedas beber con seguridad sin obligarte a comprar tanta agua y a generar tanto residuo más aún cuando esta compañía vende que es un viaje más sostenible que otras compañías otro tema a destacar también que este nos sorprendió pero gratamente fue el tema de las duchas no contábamos con ellas pero yo puse ahí un poquito el oído en la conversación ajena y escuché que una chica le decía otro pasajero perdón que había conseguido reservar unas duchas entonces fuimos a preguntar y efectivamente se podían reservar duchas reservamos dos duchas para eric y para mí y nos dieron un total de una hora de ducha entonces que nos imaginábamos pues el típico cubículo que te dejan entrar como un vestuario de nuestras acciones deportivas entonces cuando llegamos ya a la hora para hacer uso de las duchas lo que nos encontramos fue que nos dejaron un camarote entero para nosotros para esa hora eso que está muy bien entonces tienes más privacidad puedes echarte tranquilo camarotes la verdad que ya he visto en el vídeo están bastante chulos están bastante bien son para dos o cuatro personas se pueden meter animales o no tienen el baño privado y tele privada entonces puede que sea una buena alternativa para gente que se lo pueda permitir porque vale casi el doble del billete estamos hablando de 300 y pico euros 400 euros más por dos noches que es como demasiado para nosotros a la hora de bajar a ver a los gatos bueno de bajar al coche en general había dos horarios había como dos turnos para bajar lo que pasa que había malamar entonces esos turnos fueron un poco así solo pudimos bajar una vez el segundo día y estaban bien sí la verdad que pensábamos tal y como se movía arriba las cubiertas pensábamos que en la bodega iba a estar toda en la furgoneta dado vuelta no el agua caída todo pero pero que va estaba todo el agua en los cuencos no se había derramado nada nos hubiera gustado bajar un poquito más para estar un poquito más encima sí pero ningún problema sí por ese lado bien sí que no los dejaríamos en las perreras porque es demasiado ruidoso para para ellos porque ellos son unos gatos muy miedosos sí que es verdad que había otros gatos pero yo creo que era tal y como se comportaban eran gatos que estaban súper acostumbrados a ese trayecto y dejamos para el último el punto estrella que seguro que todos estáis preguntando el tema de qué compañía qué tickets cuánto cuestan como todo eso nosotros le dimos muchas vueltas y al final acabamos haciendo el trayecto con la compañía que se llama Fred Olsen que creo que es como una filial de Balearia el billete nos costó 340 euros sin comida 390 serían con comida obtuvimos un descuento del 30% gracias a la asociación La Paca este es el precio rebajado nos hicieron un 30% de descuento básicamente tienes que hacerte socio el pagas el primer año una cuota que es un poquito más alta que los siguientes y te hacen ese descuento es importante que gestionar las compras a través de ellos para hacerte el descuento importante que también te cobran 20 euros por cada gestión de estos billetes entonces hay que sumarle otros 20 euros más que entonces estaremos hablando de 410 en total pero bueno realmente el billete estándar serían 700 o 650 y nada esto es todo ya sabemos que ha sido un poquito chapa pero consideramos todo bastante interesante y cosas que igual nos hubiera gustado ver de antemano antes de antes de viajar nosotros y nada solo recordaros que la semana próxima publicaremos el primer vídeo de nuestros primeros días por Tenerife como siempre lo publicaremos los lunes a eso de las 6 de la tarde hora peninsular así que nada estar atentos lo de siempre suscribiros si no estáis suscritos si queréis estar atentos verdad darle a la campanita para que os notifique cuando cuando publiquemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!